Bueno, bueno, bueno Apresan las alegadas trabajadoras sexuales que golpearon y desbojaron dinero a un hombre en Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste La dirección regional Santo Domingo Oeste, con sede en Los Alcarrizos, informó el apresamiento de tres alegadas trabajadoras sexuales que fueron captadas en un video que circula en las redes sociales golpeando y desbojando a un hombre de dinero en efectivo en un hecho ocurrido en la avenida Los Béisbolistas de Mano Guayabo, en ese municipio Las arrestadas fueron identificadas como Jessica Delgado, de 24 años, Diana Fernández, de 34 y Nicaris Peña Ortiz, de 25 años de edad, todas residentes en el sector El Caliche de Mano Guayabo, del referido municipio Las supuestas trabajadoras sexuales fueron identificadas por el señor Luis Salvador Baez Brito como tres de las seis mujeres que el viernes pasado lo interceptaron frente a la cabaña Primavera ubicada en la dirección antes mencionada y lo desbojaron de 10 mil pesos y un celular Las detenidas serán enviadas a la justicia para que se le conozca medidas de coerción por el delito Estos casos que se dan en República Dominicana y muchas otras partes del mundo Estas mujeres no las vemos como simples trabajadoras sexuales sino más bien como unas atracadoras, unas delincuentes y ladronas No podemos encasillarlas a todas, que dicho sea de paso, es una de las profesiones más viejas del mundo Pero no compartimos el hecho de que mucha gente entienda que por el hecho de estar entre comillas buscándosela por esto podemos decir que son ladronas No, no, hay que ser consciente y justo en que muchas veces el placer no se liga con la delincuencia El hecho de que una persona tenga que ir a la calle a buscar el sustento o quizás entregando su cuerpo no significa que esté en delincuencia ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios Este hombre también que fue atracado por tres mujeres, cosa extraña ¿Qué creen? Digan lo que opinan Compartan este video Háganle saber a todos que están conectados con nosotros Activen la campanita de notificaciones Así cada vez que hacemos videos a usted le llega de primero También recuerde seguirnos en las redes sociales En Instagram Arroba829music Y el mío personal Arroba Adam Lester Nos vemos En el próximo video Ella estaría perdido Él tiene que decirte mami por un bomboncito Contigo Se me pone a mil el corazoncito Tú eres mi regalo más bonito Contigo quiero casarme Y que tengamos un muchachito Y así Así que si tratan con las mujeres Tú puedes tener quinietas Pero solo una te quiere ¡Suscríbete al canal!